Bienvenidos y bienvenidas y vamos a dar inicio entonces a la tarea, esperamos salir pronto dado que ya hay comunidades que nos esperan en los puntos que se han identificado y que esperamos concluya hacia el medio día de hoy con un buen ejercicio de reconocimiento y de análisis que podamos ir plasmando en los estudios y análisis que elevaremos para el fin que señalar entonces bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días para todos, gracias Edileza Lilia, como pues ya se los manifestó la Edileza les damos la bienvenida desde el Consejo Territorial de Planeación Distrital pues que somos los consejeros y hacemos parte desde la localidad décima de Engativá darle la bienvenida a la doctora Catalina quien es la directora de participación desde la Secretaría Distrital de Planeación a Eloisa quien hace parte del operador que es la Universidad Nacional quien está adelantando todo este proceso y sobre todo pues al Consejo Territorial de Planeación Distrital quien es el que está enfocado a hacer 20 recorridos, uno por cada localidad para identificar eso que ya Lilia les había comentado frente al plan de ordenamiento territorial que se va a discutir el próximo año este recorrido que se realiza el día de hoy pues tiene gran impacto no solamente por la localidad que representamos sino porque también tenemos un liderazgo no solamente acá en Engativá sino a nivel distrital por designación de los mismos ediles de los que hacen parte del Consejo Territorial pues yo soy el que presido durante este año la Comisión de Plan de Ordenamiento Territorial y por ese enfoque se está dando continuidad a unos procesos que ya viene desarrollando el Consejo Territorial gracias a los medios, a los diferentes líderes que nos van a acompañar en el día de hoy a los ediles que nos van, que vamos a hacer ese recorrido y pues ya los dejo con Eloisa quien les va a presentar ya al detalle que es lo que vamos a hacer el día de hoy hay que aclarar que este ejercicio lo está desarrollando el Consejo Territorial de Planeación con acompañamiento de la Secretaría de Planeación esto es desde la ciudadanía para recoger esos insumos aún la administración no presenta el plan de ordenamiento territorial que se va a discutir entonces son estudios previos que estamos identificando nosotros para dar a conocer con la ciudadanía muchas gracias bien, muy buenos días como señala Cristian mi nombre es Eloisa Vargas yo hago parte del equipo de la Universidad Nacional que está desarrollando el convenio 118 con la Secretaría de Planeación que tiene por objeto hacer un aporte metodológico y técnico que permita desarrollar de la mejor manera las tareas y las obligaciones que tiene el Consejo Territorial de Planeación Distrital designados como máxima instancia de participación ciudadana de las y los bogotanos para los temas de planeación del desarrollo y la planeación del ordenamiento territorial como ya lo expresaron en este momento estamos enfocados y habiendo pasado pues un momento importante en términos de plan de desarrollo distrital nos volcamos al ejercicio de actualización y de captura de información que acerque las comprensiones y las percepciones y las voces de la ciudadanía en la escala más en la microescala vecinal, barrial y local y que le permita a las y los consejeros del CTP de contar con recursos suficientes para elaborar conceptos y demás pronunciamientos en las distintas fases del proceso de reforma y de revisión del plan de ordenamiento territorial el día de hoy entonces la universidad realiza este acompañamiento a través del desarrollo específico de una jornada de recorrido territorial en sus manos está esta guía que les voy a presentar rápidamente la idea es que me sigan un poco con la guía en la parte inicial de la guía encontramos unas definiciones generales en que consisten los recorridos que ya la Adileza y Cristian pues han expresado con claridad el objetivo, el objetivo de actualizar, validar y registrar la información correspondiente a potencialidades y conflictos territoriales y los objetivos específicos que permitan como ya les decía garantizar la inclusión de elementos que son definidos por la ciudadanía como claves en este proceso de ordenamiento territorial fortalecer la participación ciudadana y hay uno muy importante y es que tanto el CPL como la JAL como el Consejo Territorial tenga visibilidad en la localidad y se fortalezca el hecho de que son referente de la ciudadanía en términos de estos procesos la metodología es un, pues como lo planteamos, un recorrido que permita una lectura del territorio distinta ustedes son habitantes del territorio pero seguramente pues las dinámicas cotidianas de ir, salir, trabajar a veces no permiten una observación como la que vamos a tener hoy un poco más detallada con las voces de los líderes y las lideresas explicando cuáles son las problemáticas allí está el objetivo principal del recorrido de hoy este tiene tres, mezcla tres elementos que son uno el recorrido, dos un ejercicio de percepción y de una vez les invito para que quienes al final estén interesados en colaborar con este ejercicio me lo comenten hemos decidido que para garantizar una tarea que cumpla y que nos permita otra percepción en términos del enfoque diferencial algunas personas quienes estén interesadas voluntariamente asuman roles ¿cierto? entonces hay un rol que es alguien que tiene limitaciones auditivas para eso trajimos unos tamponcitos o taparse los ojos para poder hacer un acercamiento y aproximarse al territorio desde esta limitación y comprenderlo desde allí ¿cierto? es muy distinto atravesar una calle cuando tengo todos los sentidos y 25 años a cuando soy adulto mayor, estoy en silla de ruedas, etc. y esos elementos deben quedar incluidos en las lecturas de territorio para que así mismo pues la planeación se destine hacia allá los otros roles son un rol de seguridad, ¿cierto? si yo fuera un líder comunitario que se piensa la seguridad del territorio o incluso un policía, etc. ¿cómo me pienso? mecanismos de seguridad y otro en términos de riesgo, ¿cierto? si soy un actor como un bombero o parte de Lidiger, etc. cuando yo observo el tema de construcción al lado de los humedales ¿cómo pienso yo que pueden estarse generando allí factores de riesgo? eso es para las personas que quieran había un rol que era de periodista pero creo que aquí hay un montón de periodistas, de verdad entonces no sé si alguien más quiera ser periodista entonces los roles serían estos básicamente alguien que quiera no tiene que ser todo el recorrido pero tal vez una parte esta de caminar que eso implica ir con alguien también de la mano el tema de las personas de cuidado, etc. esa es la parte de percepción y la otra herramienta es la de la cartografía social la idea es que esta cartografía tiene dos elementos al final de lo que les entregué encontrarán, por eso hay doble gancho ustedes pueden separar una de la otra encontrarán una especie de matriz ampliada que es un espacio para tomar nota y que la idea es que nos lo entreguen a nosotros quienes haremos la tarea de transcribirlo y devolverlo nuevamente al CTPD como recurso de información donde tenemos la dimensión económica la dimensión ecológica ambiental, político-administrativa y sociocultural la idea es que durante el recorrido ustedes vayan haciendo anotaciones ya sea en cada punto de parada o en el bus en relación con estas dimensiones frente a los conflictos hallados las alternativas de solución y las potencialidades y al respaldo encuentran también para cada dimensión una matriz de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades la idea es hacer anotaciones muy breves, palabras claves ubicando los lugares también que nos permita luego poder contrastar la información y tener información también cualificada para el objetivo principal que ya lo hemos expuesto esta es la primera parte de la cartografía que luego se volcará en el ejercicio de mapas que vamos a realizar en la última parada rápidamente ya para terminar y que iniciemos el recorrido les cuento los puntos de parada son siete el primer punto es el canal de Los Ángeles va a tener dos momentos de observación uno hacia la avenida Cali otro hacia la carrera 94 allí en la cartilla, en la guía encontrarán algunos aspectos problemáticos que fueron aportados por los consejeros por Cristian, por la Edilesa y el Edil David el segundo es la avenida Longitudinal ahí no se va a hacer una parada tan larga sino que de camino al barrio El Mirador para revisar toda la problemática de aeropuerto pues se va a hablar un poco de este tema de la avenida y el lote de la avenida Longitudinal la cuarta parada es en el humedal Javoque la quinta parada en Unir 2 que también nos permite una mirada desde otra perspectiva del humedal la sexta es en el humedal Cortijo Tibulla Tibagulla perdón perdón Tibagulla Tibagulla y la última es en el cerca al humedal vamos a llegar al salón comunal del Cortijo que es Edilesa el nombre exacto del salón comunal es el recreo el recreo del Cortijo aquí está la dirección y allí vamos a realizar el ejercicio de cartografía la idea es entonces avanzar en el recorrido tener un refrigerio como hacia media mañana 11 de la mañana o sea ya y el almuerzo se repartiría allí en el Cortijo previo al ejercicio de cartografía esto es cuentan también con un mapa este mismo mapa es el que vamos a tener para los ejercicios de cartografía en este mapa la idea es que se puedan ir ubicando los puntos generando flechas etcétera que nos permitan también un trabajo de georreferenciación más claro de las problemáticas esto es básicamente no sé si tengamos alguna pregunta comentario para arrancar en el recorrido rápidamente es que en el análisis de la localidad hay unos puntos que son de a tomar en cuenta porque estos son unos datos por ejemplo el de poblaciones del DANE que es un dato que no corresponde a la realidad en Gati hay un millón trescientos mil habitantes según la historia no según el histórico de la policía nacional que es totalmente diferente al del DANE y esto es bueno pues tomarlo en cuenta en la extensión son seis mil quinientas cuarenta y cuatro hectáreas de terreno y la el límite sur de Engativá no es la avenida El Dorado es el aeropuerto El Dorado y el antiguo camino de Engativá ya no existe allí está la UPZ 74 que está conformada por cuarenta y dos barrios y una población mayor a trescientos veinte mil habitantes y hay trescientos cuarenta y ocho barrios de los cuales cinco sin legalizar ese es ese es un análisis real de la localidad y y sí y en el tema de ubicación de asentamientos informales en ronda de ríos y humedales eso ya no existe en Engativá en Engativá hay barrios conformados que están por ser legalizados aquí ya no hay asentamientos o sea invasiones eso no existe y ese término quedó erradicado en Engativá hace mucho tiempo y vamos a mirar por eso yo incluí el tema unir dos porque en unir dos lo que hay es un choque como ustedes lo van a ver en un rato entre Pedro Gómez Cucésar y Triple A para apropiarse de uno de los terrenos más hermosos que hay en Engativá que es donde está unir dos para poder montar veintiséis torres de veintiséis pisos esa es la pelea real y negativa no es cierto que aquí haya un asentamiento de invasión que se llama unir dos falsos allá hay un barrio en conformación que está muy abandonado porque desde Planeación le han ayudado a Pedro Gómez para que el barrio no progrese pero la comunidad lo ha hecho progresar eso lo vamos a mirar precisamente me parece muy acertadas las observaciones las anoto y ese es el ejercicio que estamos haciendo o sea se plantea una actualización e incorporación de información esta información básica desde fuentes secundarias de un ejercicio que había hecho el CTPD también con la nacional etcétera y a lo que vamos hoy es actualizar y poder entregar los datos como son y las categorías como son en términos de los planteamientos que usted acaba de realizar entonces pues manos a la hora una pregunta Edilesa una preguntica en el punto que entremos que lleguemos al humedal cortijo Tibagulla vamos a estar en la zona externa o vamos a hacer recorrido dentro del humedal allí nos está esperando todo el comité pro defensa del humedal vamos a entrar la mesa ciudadana cortijo Tibagulla vamos a entrar 80 metros nada más al humedal por lo que el recorrido hoy es extenso pero vamos a entrar hasta el área del bosque nativo para que la gente sepa de qué se trata ok